La actividad del barrio me pareció muy buena, ya que fueron los jóvenes los que pensaron en celebrar este día, fueron los de la iniciativa. Me parece una integración muy chévere de toda la comunidad del barrio de Aníbales Palmas, segunda etapa. Se miró una unión muy, muy, muy grande en el barrio y fue algo muy chévere, yo sé que una emoción muy grande ver a todos los niños de nuestra Aníbales Palmas, segunda etapa, tan unidos para este evento tan importante como es 20 de julio. Muy chévere porque era una tradición que ya se estaba perdiendo, prácticamente en nuestro municipio entero se está perdiendo esta tradición y golpear a amenazar estos juegos de niños es algo muy importante para la niñez de la gente. El hula hula, el shaming, el cupo de niños, nos integramos los adultos, el encostalado. Muy bien, buena acogida de parte de la comunidad y todos los habitantes del barrio de Aníbales Palmas, tapado, lo mejor. Esto fue un evento que se realizó con la colaboración de la comunidad y del comercio también, ¿verdad? Que nos dio también una gran participación y queremos que todos pasemos una tarde agradable y que disfrutemos el 20 de julio, el día de hoy en este de la independencia de Colombia. Hoy 20 de julio aquí en el barrio Avenida de las Palmas, segunda etapa, estamos celebrando una fecha tan importante como es la independencia de Colombia, con juegos, con cursos, y estamos invitando a la comunidad en general, no solo el barrio, los otros barrios y las demás personas también para que hagan parte de este evento. Bueno, esto ha sido una jornada bastante enriquecedora, los niños festejaron, también los adultos en este día tan importante, 20 de julio. Agradecerle a todas las personas que hicieron posible este evento, agradecerle a la gente de Supergiros, a Kies Ramiro, a variedades palacios, a la gente también del barrio, hizo posible este evento, que los niños se pudieran integrar, que los niños pudieran recorrer esta fecha tan importante 20 de julio. Un saludo y agradecimiento muy especial también a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la señora Nubia Ángulos Alcatruz, gracias a ella esto ha sido posible, le tenés que agradecerle al comercio que se vinculó. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, al Depósito San Carlos también, a Delicias de Pandora, y bueno, en fin, a mucha gente hizo posible esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!